de los créditos de adelanto de nómina. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Buen día, Humberto. Muy bien, gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por siempre la información tan oportuna, interesante. Oye, Marisol, pues platicando de los tipos de créditos, este también es uno muy sonado, los créditos de nómina, ¿qué son estos créditos de nómina? Así es, estos créditos de nómina últimamente se han puesto de moda, yo creo que hay mucha gente que en momentos de falta de liquidez, de que dice, uy, no, ya va a llegar la quincena, yo todavía no tengo dinero, necesito dinero, entonces empiezan a buscar y entre las opciones que están ahí y que son muy comunes, está este que se llama adelanto de nómina, no es un crédito de nómina, no es lo mismo que un crédito de nómina, es adelanto de nómina. Este tipo de crédito, la idea es, como su nombre lo dice, adelantarte algo de tu nómina, anticiparte algo de tu quincena, como para que puedas aguantar tal vez y llegar al final de mes o al final de quincena. Correcto, ¿tienen características particulares, Marisol? Sí, tiene ciertas características, como por ejemplo, que los montos que te dan no son muy altos, en un crédito de nómina tradicional puedes conseguir tal vez hasta seis meses de tu nómina, aquí no, únicamente te van a prestar tal vez un, como máximo un mes de tu sueldo, esa es una, una característica, que el monto que te dan es bajo, el plazo del préstamo es corto, te pueden prestar el dinero, te dicen, bueno, te lo voy a prestar, pero me lo tienes que regresar en un plazo de tres hasta seis meses. Por lo general, la institución financiera que lo otorga te va a decir, necesitas tener la nómina conmigo, no en todos los casos, pero muchos de ellos sí te dicen, tienes que tener la nómina conmigo para que se la puedan cobrar y también tener una cierta antigüedad con ellos, que ya tengas, bueno, cobrando la nómina conmigo, dos, tres meses, seis meses, según cada institución financiera, lo pondrá a sus condiciones, y otra característica muy importante del crédito de nómina, es que sus tasas sí pueden ser bastante altas. Qué bueno que tocas ese tema, Marisol, las tasas, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Porque igual si vamos a pagar mucho, no sé si convenga. Sí, así es, esto es algo que la gente siempre se debe fijar, porque yo estuve haciendo una revisión de las tasas que están actualmente en el mercado de este tipo de créditos, y encontré tasas que van desde un 60% al año, hasta una de empresas que, de esas que se dirigen al sector de personas que como que le gusta comprar con pagos chiquitos, que cobra por el adelanto de nómina, 250% al año. Es un montón, 250% al año, imagínate, o sea, a lo mejor te prestan mil pesos y regresas dos mil quinientos, es altísima la tasa en algunos lugares, entonces tenemos que fijarnos mucho en eso, si a veces urge el dinero, sí, pero oye, ¿cuánto me van a cobrar? Es muy importante fijarse en eso. Pero vamos a suponer, nos urge como estás diciendo, ¿cómo hacemos la solicitud de este crédito, Malsora? Pues estos créditos están tan al alcance de la gente, que muchos, por ejemplo, lo que están haciendo las instituciones financieras es que te dicen desde el cajero, ¿no? O sea, tú ve al cajero y en el cajero donde retiras tu nómina, ahí te sale la oferta, o simplemente te metes a la banca electrónica y desde su banca electrónica lo puedes solicitar. Ya son pocos, algunos sí te dicen todavía, acude a una sucursal y ahí pides un crédito de adelanto de nómina, pero ya en las condiciones en las que estamos viviendo, ya la mayoría tienen esto disponible desde su plataforma de banca electrónica o incluso desde un cajero. O sea, es muy fácil conseguirlos. Por eso lo que nos comentabas que muchos bancos lo que solicitan es que la nómina esté con ellos, ¿no? Prácticamente, ¿de ahí lo van a cobrar? Claro, para ellos es una cobranza fácil porque una vez que recibas la nómina ellos te lo van a descontar, así que es una cobranza para ellos casi casi garantizada. Marisol, ¿qué recomendaciones nos puedes dar de este crédito? Yo recomiendo tener muchísimo cuidado con estos créditos porque se puede envolver ahí un problema sin salida. Imagínate, Humberto, que si este mes dices, no me alcanzó y pido un crédito de nómina, pues al siguiente mes voy a recibir menos de mi quincena porque ya me están quitando algo, entonces tampoco me va a alcanzar, ¿no? Entonces vas a ir arrastrando mes tras mes que no te va a estar alcanzando y ¿qué va a estar pasando? Que vas a estar pidiendo más y más créditos y vas a llegar a un punto en el que ya te ahogas en deudas y no puedes pagar. Con tasas elevadísimas, la gente ya no puede pagar. Entonces las recomendaciones siempre está, o sea, sí a veces hay que valorar si realmente es una urgencia y se necesita recurrir a este tipo de créditos, pero de no ser así, o sea, si es por cualquier cosa voy a sacar este tipo de créditos, pues nos pueden representar un problema bastante grande en el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre checar el CAT, recalco mucho lo del CAT, cuánto me cuesta realmente, ¿no? O sea, si ves que te cuesta 250% al año, uy, pues es un montón, no me conviene. Hay que fijarnos mucho en esto y tener mucho cuidado con los créditos, usarlos, no abusar de ellos. Marisol, estás platicando lo de lo del CAT, ¿cuál sería un buen CAT? ¿Está en un número o depende de algo? Lo que pasa es que el CAT es muy variable y depende del riesgo que el banco considere que corre con cada persona. A veces un CAT, digo, ahora los créditos más bajos están cobrando un CAT, dependiendo también del tipo de crédito, pero en préstamos personales sí rondan un 30, 40, 50%. Los de adelanto de nóminas siempre son más caros que el resto. Entonces, por eso no es como tan recomendable acudir a ellos, más que en casos de verdadera emergencia y que no hay otra opción. Perfecto. Pues Marisol, te agradecemos muchísimo la información, como siempre. Un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Ahí está Marisol Ken, asesora en finanzas. Nosotros nos vamos con Fátima Ramírez.